A partir de este momento, al sur del sueño. Una propuesta radial de Gastón Rodríguez Alustegui. En el programa de hoy vuelven a visitarnos desde distintos momentos de este ciclo Mujeres al Sur. Sean bienvenidas. Su atención por favor, pasajeros con destino a Sur Nacimientos, presentarse en la puerta de embarque. Traigo aquel mapa que conserva esa señal y van girando cual planeta dibujando en torno a un nuevo sol, cielo lejano luz. Vamos cruzando y volviendo a nacer un breve instante y vuelvo a ir cantando. No es la tierra prometida ni el mar, es una intensa luz. Puedo soldar mi cruz, ilumbrando el borde de un nuevo lugar, al sur del sueño. Hola amigas, amigos, estamos nuevamente aquí, al sur del sueño, por Radio Uruguay Online. Estando en torno a un nuevo sol. Tan breve como intenso ha sido este ciclo de Al Sur del Sueño a través de Radio Uruguay Online, precisamente. Pero sí ha estado pleno de visitantes y de estaciones para remanso de nuestro, en definitiva, viaje musical. Sin me diar ahora muchas palabras, vamos a revisitar momentos entrañables para nosotros de este ciclo que parece haber empezado hace tanto tiempo. Hoy recibiremos algunas mujeres tan intensas como talentosas. Mujeres latinoamericanas, africanas, en fin, mujeres del mundo. Algunas en pleno desarrollo de su creatividad. Otras, como en el caso de Violeta Parra, que siempre caminan a nuestro lado. Violeta, que es una incansable trabajadora y hurgadora de nuestro folclor. Y en realidad ha sido una lucha que lleva ya largos años. Me enojo con medio mundo para salir adelante. Porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclor. Así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es acto duro todavía. Es como si estuviera empezando recién, Mario. Así es, Violeta. Mujeres como la que recién escuchábamos en una entrevista que le hiciera Mario Céspedes para Radio Universidad de Concepción en el año 1960. Y me quedaba haciendo eco lo que declaraba en este caso Violeta Parra con esa forma apasionada de ser y de decir algunas cosas. El tema de que sea una lucha, que sea una búsqueda que hay que hurgar, de que hay que ir puerta por puerta. Y que estoy recién empezando, y estamos recién empezando, en ese rescate donde dice ni la décima parte de los chilenos todavía reconocen su propio folclore. Con su matiz es una realidad parecida a los distintos países de nuestra Latinoamérica. Y me pregunto cuántas Violetas necesitamos, ¿no? Tan intensa como Violeta, Elis Regina interpreta Renato Teixeira en este clásico Romaria. La Vida de Ac ¡Suscríbete al canal! O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi Desisti, se há sorte Eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem O trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar Meu olhar, meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Pareceria que estamos Escuchando Una milonga Probablemente Uruguaya O Argentina Pero, sin embargo, É creada por Una cantautora Colombiana Que interpreta En este texto Dos poemas De Federico García Lorca Toda esta mezcla Y diversidad Se dan en una cantautora Muy joven Pero con una riquísima carrera Vamos a escuchar entonces Tierra tan solo Del reciente disco El corazón Y el sombrero De y por Marta Gómez Desde Colombia Tierra tan solo Tierra para las heridas Recientes Tierra tan solo Tierra para el húmedo Pensamiento Tierra tan solo Tierra para el que Huye de la tierra 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 tan solo Tierra Tierra desnuda Y alegre Tierra tan solo Tierra Tierra que ya no se mueve Tierra tan solo Tierra de noches Tierra de noches Inmensas No es la ceniza en vil De las cosas quemadas Lo que yo vengo buscando Es tierra 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 tan solo Tierra tan solo Tierra Tierra desnuda Tierra de noches Tierra que ya no se mueve Tierra tan solo Tierra de noches Tierra 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 Viento en el olivar, viento en la sierra. Seguimos viaje en Al Sur del Sueño por Radio Uruguay Online. Y nos venimos precisamente muy cerca, aquí a Uruguay, donde vamos a visitar una propuesta que se encuentra en plena actividad, donde encontraremos a dos mujeres al sur de una enorme singularidad, un enorme talento, Colón Baviasco y Gabriela Morgare. Bueno, pues vamos a escuchar entonces canciones al cubo en pleno. Carlos Gómez en guitarra, Gustavo Dilandro en acordeón, las ya mencionadas Gabriela Morgare y Colón Baviasco, en este caso interpretando una refinadísima composición de Carlos Gómez con letra de Fernando Yañez, Fantasma de un Lugar. Ese fantasma de un lugar que va cayéndose en el mar, los muelles hartos de esperar, la lancha que no va a llegar, desocupado terminó sin vocación, aquel futuro que esperaba no llegó, dicen que escuchando atentamente entre los muros y los hierros herrumbrados del lugar, vuelve a resonar una sirena insistente que llamando a la gente a trabajar, te viene a buscar, te viene a buscar. Por punta yegua baja el sol, pintando el cielo de color, mientras la luna al levantar, dibuja un camino en el mar, y desde ahí puede seguirse hasta encontrar, una esperanza que no quiere marchitar, dicen que escuchando atentamente entre los muros y los hierros herrumbrados del lugar, vuelven a sonar aquellas voces desde siempre, que llamando a la gente a trabajar, te van a buscar, te van a buscar, te van a buscar. Ahora recibimos una visitante que viene desde la antigua y siempre sur naciente África. Adelante. Una mujer que consideramos enteramente del sur, más que por su ubicación geográfica, por su concepción, por su composición, por su interpretación y hasta por su propia vida, por el desarrollo de su propia vida, fue llamada la diva de los pies descalzos, ya que se presentaba en vivo de esa forma en la cual vivían los sin techo de su país. Ella tuvo una carrera comenzada muy tardidamente, justamente enfrentando una cantidad de dificultades personales que la llevaron a ser muy reconocida en una propuesta que desarrolló aproximadamente a sus 50 años de vida. La diva de los pies descalzos, la reina del morna, género musical cabo-verdiano, relacionado con el fado portugués, cava-quiño, clarinete, acordeón, violín, piano, guitarra, también llamado el blues de cabo-verde. Sin más, es un verdadero placer para nosotros que nos visite en Al Sur del Sueño, cesárea eora. ¡Kembo-e! ¡Kembo-e! ¡Kes para poten la vida! ¡Kabo enganar! ¡Ja boca en nada! ¡Kembo-e! ¡Kes para poten la vida! ¡Kabo enganar! ¡Ja boca en nada! ¡Kembo-e! ¡Kes para poten la vida! ¡Kabo enganar! ¡Ja boca en nada! ¡Kembo-e! ¡Kes para poten la vida! ¡Kabo enganar! ¡Ja boca en nada! ¡Kabo enganar! ¡Kes para poten la vida! 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 Voy a un zero en la vida, voy a poder para votar Procure a otra vida, para que ese ya cae creer Voy a un zero en la vida, voy a poder para votar Procure a otra vida, para que ese ya cae creer Procure a otra vida, voy a poder para votar Procure a otra vida, voy a poder para votar Procure a otra vida, voy a poder para votar Procure a otra vida, voy a poder para votar Procure a otra vida, voy a poder para votar Procure a otra vida, voy a poder para votar Procure a otra vida, voy a poder para votar Procure a otra vida, voy a poder para votar ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Nel es sangre, le dos! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Nel es sangre, le dos! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Nel es sangre, le dos! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Nel es sangre, le dos! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Nel es sangre, le dos! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! ¡Santi Verona! Debaixo de Bofuglia, voy crea nos de semana Voy a님, voy a ser de la policia Voy a mostrar a nosotros lo que es que es de nos Debaixo de Bofuglia, voy crea nos de semana Voy a ser de la policia Voy a mostrar a nosotros lo que es que es de nos Oye, mãe, oye, mãe Mãe velha, oye, mãe Mãe velha, te encantou a expansão Mãe velha, mostra a nós Mundo é feito pra viver Também é feito pra morrer Pra amar e sofrer Mundo é feito pra viver Mon défaite va morir Mon défaite va mal Tambien va sofrer Mon défaite va vivir Mon défaite va morir Mon défaite va mal Tambien va sofrer Debaixo de bofogueira Vou criar nós Desmaneira Vou sair a frente Vou lhe assim Vou mostrar a nós O que é que é de nós Debaixo de bofogueira Vou criar nós Desmaneira Vou sair a frente Vou lhe assim Vou mostrar a nós O que é que é de nós Oi mãe, oi mãe Oi mãe, oi mãe Oi mãe, oi mãe Oi mãe velha Oi mãe, oi mãe Oi mãe, oi mãe Oi mãe, oi mãe Oi mãe velha Mãe velha, oi Mãe velha Já cantou, descansou Vale grau o coração Mãe velha Mãe velha Mãe velha Já cantou, descansou Vale grau o coração Mãe velha Móstrano Mún défaite va viver Tambien défaite va morir Va mal O que não me deu a vida Eu me o busquei O nome que tenho Não me o deu ninguém Eu só me o dei Recuerda a grande Chabela Vargas Quinha hace muitos anos Foi Isabel Vargas Lizano Uma niña nascida O 19 de abril de 1919 Em um povo De la provincia de Heredia Em Costa Rica Mas para saber mais Sobre a vida De Chabela Escuchemos o relato De sua própria voz Eu sou uma mulher Que canta Dois guitarras E uma só mulher Que sou eu Que sou demasiado mulher Por isso Eu caigo muito mal A muita gente Porque sou muito mulher E para ser muito mulher Tem que saber Até chorar Fíjese Em uma noite Linda Pois isso era Quando eu era jovem Hace como 80 anos Corazão Sete vidas De gato Tengo Porque dizem Que os elegidos De os dioses Se van temprano E a mi me odian Pero me detestam Todos na vida Compartimos O que temos O amor O dinheiro A alegria Todo se comparte En la vida Menos uma só coisa Que se chama Soledad Tomate esta botella Conmigo En el último trago Nos vamos Quero ver A que sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noite No vou A rogarte Esta noite Te vas De veras Que difícil Tratar De olvidarte Sin que sienta Que ya No me Quieras Nada Me han Enseñado Los años Siempre Caigo En los Mismos Errores Otra vez A brindar Con Extraños Y a llorar Por los Mismos Dolores Dolores Mismos Tomate Tómate esta botella Conmigo En el En el último trago Nos vamos Tómate Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Como no Es el momento De un merecido Recuerdo De un merecido Regalo Desde España Para Chabela Vargas De un viejo amigo Joaquín Sabina En el Boulevard De los sueños Rotos Vive Una dama De poncho Rojo Pero De plata Y carne Morena Vestiza Ardiente De lengua Libre Gata Valiente De piel De tigre Con voz De rayo De luna Llena Por el Boulevard De los sueños Rotos Pasan De largo Los terremotos Y hay un Tequila Por cada Duda Cuando Agustín Se sienta Al piano Diego Rivera Lápiz En mano Dibuja Frida Calo Desnuda Se escapó De una cárcel De amor De un delirio De alcohol De mil noches En vela Se dejó El corazón En Madrid Quien supiera Reír Como llora Chabela Por el Boulevard De los sueños Rotos Desconsolados Van los Devotos De San Antonio Pidiendo Besos Ponme Ponme la mano Aquí Macorina Rezan Tus fieles Por las Cantillas Paloma Negra De los Excesos Por el Boulevard De los sueños Rotos Moja Una Lágrima Antiguas Fotos Y una Canción Se burla Del miedo Las Amarguras No son Amargas Cuando Las Cantan Chabela Vargas Y las Escribe Un tal José Alfredo Se Escapó De una Cárcel De amor De un Delirio De alcohol De mil Noches En vela Se dejó El corazón En Madrid Quien Supiera Reír Como llora Chabela Las Amarguras No son Amargas Cuando Las Cantan Chabela Vargas Y las Escribe Un tal José Alfredo Se Escapó De una Cárcel De amor De un Delirio De alcohol De mil Noches En vela Se dejó El corazón En Madrid Quien Supiera Reír Como llora Chabela Por el Boulevard De los Sueños Rontos Los Invito A escuchar Ahora Nada menos Que a Ariel Ramírez Contando La fascinante Historia De la creación De la que es Una de las canciones Clásicas Emblemáticas De nuestra Latinoamérica Adelante Don Ariel Ramírez Este es un piano De museo De todas maneras Aquí están exhibiéndose En el Museo De Sadaí Para tener Presente Los instrumentos O los recuerdos De tantos Compositores Este piano Tengo entendido Perteneció a Disépolos Pero vamos a hablar De una obra Que escribí Hace 20 años Que forma parte De Mujeres Argentinas Una idea De Félix Luna Que ha sido Mi colaborador Habitual Cuando Elegimos Los personajes De esta Cantata Que escribí Melódicamente Para la voz De Mercedes Sosa Félix Luna Buscó Entre todas Las Mujeres Que iban a participar De mi obra Que iban a tener Los poemas De él Él trajo Los nombres Como de 40 Argentinas Ilustres Y luego De la selección Quedaron 8 Entre las que estaba Alfonsina Storni Alfonsina Storni Está Muy vinculada A mi vida familiar Ya que En 1916 Mi padre Que era Profesor de literatura De la escuela Normal de Coronda Provincia de Santa Fe Tuvo El privilegio De tener como alumna Cuando tenía Apenas 14 A 15 años En esta escuela Normal La tuvo como alumna Alfonsina Y los primeros poemas Que escribió Alfonsina Se los enviaba A mi viejo Que se los corregía O se los aplaudía Con Félix Luna Nos reuníamos En mi casa Y Leíamos Sus poemas Leíamos Los artículos Que Cuando su muerte Trágica Aparecieron En los diarios Y en las revistas De Buenos Aires Algo que me Emocionó muchísimo Saber Que Alfonsina Cuando murió Que en esa época Era Maestra De la Bardem Aquí en Buenos Aires El féretro Que vino A Buenos Aires En un tren Desde Mar del Plata Fue recibido Por 10.000 niños De guardapulvo blanco Que con pañuelos blancos Saludaban Y despedían A Alfonsina Eso me tocó Profundamente El alma Es decir Que teniendo Todos esos temas Yo no hice otra cosa Que sentarme al piano Y hacer un acorde Y ahí sale sola La melodía Y cuando La cantó Mercedes Porque Mercedes Tiene un oído Privilegiado Se la Toqué dos veces Ella leyó Y la cantó Empezaron a caer Lágrimas En los ojos De Mercedes Y me abrazó Lo mismo que a Félix Luna Y me dijo Esto me llega Al alma Yo estoy segura Que con esta canción Vamos a llegar A todos los rincones Del país Y seguramente Desde algún lugar De San Juan O de Rosario O de la misma Mar del Plata Nos esté escuchando Alfonsina Pensando E insistiendo Con la inquietud Del Rosal El Rosal En su inquieto Modo de florecer Va quemando La savia Que alimenta Su ser El Rosal No es adulto Y su vida Impaciente Se consume Al dar flores Precipitadamente Por la blanda arena Que lama el mar Su pequeña huella No vuelve más Un sendero solo De pena Y silencio Llegó Hasta el agua Profunda Un sendero Solo De penas Nuda Llegó Hasta la espuma Sabe Dios La caracola La caracola Te vas alfonsina Con tu soledad Que poemas nuevos Fuiste a buscar Una voz antigua De viento Y de sal Te requiebre el alma Y la está llevando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida De mar De mar De mar De mar De mar De mar Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más déjame que duerma, nodriza en paz y si llama a él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy di que me he ido te vas Alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar volvemos a estar al sur del sueño aquí por Radio Uruguay Online y seguimos viaje seguimos viaje en este caso desde esta ubicación en la que estamos Montedé de Uruguay yendo hacia el norte Salvador de Bahía para escuchar esta singular voz acompañada nada menos que por Joe Gilberto y Stan Getz en saxo la inolvidable Astrid Gilberto adelante Podem me chamar e me pedir e me rogar e podem mesmo falar mal ficar de mal que não faz mal podem preparar milhões de festas ao luar eu não vou ir, melhor me pedir eu não vou ir, não quero ir e também podem me intrigar e até sorrir e até chorar e podem mesmo imaginar o que me adobes parecer podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu eu sou mais você eu não vou ir eu não vou ir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video